Bienvenidos a SportsCenter, Caro Padrón, Toño Valle con ustedes, mucha gente de vacaciones, nosotros no y los directivos de Chivas y de Cruz Azul, Caro, tampoco se encuentran de vacaciones. Bueno, porque tampoco es que los reyes mados vayan a traer los refuerzos, alguien tenía que mover justamente el mercado y vamos a hablar a continuación justamente de eso, ya Alvarado reportó con Chivas. Y además tenemos que hacer seguimiento a los nuevos refuerzos, el caso de Mayorga, etcétera, que está León Lecanda muy pendiente de eso, más adelante en la siguiente edición de SportsCenter. Así que si ustedes siguen de vacaciones, sigan así, seguimos trabajando, les traeremos todo lo que pasa en el fútbol mexicano. Caro Padrón, Toño Valle con ustedes, mucho de qué hablar, uno pensaría que en esta época del año, Caro, las cosas están tranquilas, no necesariamente hay mucho movimiento. Así es, le contaremos parte de lo que está sucediendo en este momento en el fútbol mexicano y también lo que sucede en la Premier, con eso comenzamos. Bueno, voy a comenzar con el cliché, que las comparaciones son odiosas, pero bueno, a veces nos toca, sobre todo porque hemos estado en una era dominada por dos inmortales ya de este deporte, como lo son Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, y un inmortal también de la narración nos acompaña el día de hoy. Fer Palomo está con nosotros. Fer, gracias por estar en SportsCenter, bienvenido. Y pues para hablar un poquito, porque ya se nos va a acabar el año y tenemos que comparar justamente el año que ha tenido Messi como Cristiano. Fer, para ti, hablando de números, de logros, ¿quién tuvo este mejor 2021? ¿Messi o Cristiano? Bueno, qué gusto saludarte, Caro. Bueno, las comparaciones no solamente son odiosas, fútbol, ¿no? Así es, y yo creo que también allí vamos a estar pendientes de las formas, porque creo que estamos esperando que este equipo termine de explotar justamente en esa competición. Pero bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Las cuentas siempre se sacan a partir de febrero, por lo que representa... Un fuerte abrazo y feliz 2022, si no nos volvemos a encontrar antes. Así es, un abrazo fuerte, Fer. Señores, el clásico de los lunes, por supuesto hay que escoger el jugador de la semana. Muy fácil, porque usted tiene en sus manos el poder de elegir quién le gusta más en su desempeño para jugador de la semana. Le presentamos a continuación los candidatos. Usted va a ESPN Fans a votar en Instagram y en Facebook para escoger a su favorito. Pablo, Lalo, John. Bueno, gracias por estar con nosotros. ¡Somos caros, Toño! ¡Mersedes, Mer, Superdome! Y es un personajazo. Me haces en honor a ti, yo, ¿no? Lo tendremos en la siguiente edición de SportsCenter, por eso. Gracias por estar con nosotros. Valle, partido también de Monday Night Football. Exactamente, con los Dolphins que parece empiezan a enracharse, ¿no? La mano izquierda de tu atonga. Sí, parece. Está bien, está bien. Y con un interesante duelo de corebacks, porque definitivamente no esperábamos ver al hombre que va a estar comandando las acciones el día de hoy para el equipo de Nuevo Orleans cuando arrancó la temporada. The Last Call. Exactamente. Se llama esta historia. Pero bueno, vamos a ver entonces no solamente del Monday Night, sino también de los Cowboys que, por supuesto, celebran. Siendo SportsCenter el día de hoy, Caro Padrón, por favor, invítanos a ver el Monday Night y te vamos a acompañar, te vamos a ayudar para que este mensaje le llegue a toda la gente. Va. Va, Caro. Vale. Una, dos, tres, esta noche, Monday Night Football. Los Santos de Nuevo Orleans reciben a los Delfines de Miami en Monday Night Football. Caro, Toño, Pablo, Lalo y yo en esta noche, Monday Night Football. Monday Night for ESPN. Gracias, John, justo como siempre. Buen acto. Abrazo. Hasta una mornea. Qué crack. Y un equipo que está llegando enrachado justamente a este enfrentamiento. Así que, bueno, es un duelo muy interesante. Habrá que ver qué tanto le abre el libro de jugadas Sean Payton a Ian Book. Reiteramos lo que nos decía John. El miércoles, Caro, apenas se enteró que iba a ser titular el día de hoy. Así es, bueno, así vienen las oportunidades, ¿no? Hay que estar preparado en el círculo de bateo, listo, cuando llega la oportunidad. Señores, muchísimas gracias a nuestra audiencia de ESPN Deportes por habernos acompañado. Tenemos que despedirlos justamente y dejarlos a continuación con Monday Night Football, lo que viene a continuación en nuestra pantalla. Y nosotros seguiremos en SportsCenter contándoles sobre todos los movimientos del fútbol mexicano. Bueno, los movimientos empezaron con un rumor de que Córdoba iría a las chivas. Al final, Uriel Antuna no terminó jugando con el América. Córdoba, jugador de los Tigres. Y Dionisio Estrada está con nosotros para analizar lo que sí se dio Dionisio. El caso, por ejemplo, de Leo Fernández, Córdoba, Valdés, Benedetti. Y pues pare usted de contar incluso el propio Rubén Zambuesa, que termina también cambiando de colores. Vamos a hacer entonces un top 5 de los que consideras, y tendrás tus argumentos para que nos cuentes, cuáles son los mejores refuerzos de la próxima campaña de la Liga MX. ¿Cuál es la número 5? El saludo caro a ti y a la gente que ya nos ve en SportsCenter. Bueno, pagó lo que no pagó América, ¿verdad? Así es. Pagó lo que no pagó América. Vamos a ver si responde con creces. Yo me quedo con Alejandro Mayorga. Así es. Alejandro Mayorga, entonces, para la máquina, la número 4. La número 4, Rubén Zambuesa. Creo que, si bien es cierto, no tuvo un buen cierre, pero yo creo que la primera parte del torneo de la temporada... Sí, y sobre todo por la cantidad de asistencias, digo, el juego que termina creando también en el torneo pasado para Toluca. La posición número 3. No alcanzo a distinguir algunos más que tienes por ahí. A ver, mira, está San Beso, Cristian Tabó, Antuna, que ya... Cristian Tabó con Cruz Azul. Sí, pienso que es un jugador que, además de que lo conoce el técnico, que lo quería el técnico, el mismo jugador conoce al técnico. Entonces, Cruz Azul, hasta ahora, por lo que veo, ¿es un equipo ganador en cuanto a esos refuerzos que termina adquiriendo? Sí. Sí, 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 quitando el tema de Antuna, porque el tema de Antuna yo lo veo... A ver, Antuna gana Antuna, pero pierde Cruz Azul. Y en el tema de Alvarado, creo que gana Guadalajara, pero no necesariamente gana Alvarado. Claro, así es. O sea, Antuna es más o menos una moneda al aire. No sabemos con qué lado va a caer, básicamente. Estaría entendiendo yo. Exacto, así es. Y dependerá de él, justamente, tener este paso bueno y exitoso con Cruz Azul, ¿no? Más que de Cruz Azul. Así es, te quedan dos posiciones. No hemos mencionado a Jonathan Dos Santos, a Córdoba, a Angulo, justamente que veíamos que llegaba justamente hoy a Monterrey. A Leo Fernández, Diego Valdés, también, que tanto sonó, que fue el primer refuerzo anunciado por el Conjunto de la América. Te quedan dos lugares. La segunda posición para Jonathan. Para Jonathan, ok. La segunda posición es para Jonathan, entiendo que... Está puesta en escena del menor de los dos santos en el fútbol mexicano. La posición número uno, la de honor. La posición número uno se la doy a Diego Valdés. Diego Valdés, que puede jugar tres posiciones, medio centro ofensivo, un poco como medio centro retrasado, un segundo contención, y también como extremo por derecha de perfil medio. Pero creo que Diego Valdés, además es seleccionado nacional, tiene todas las condiciones para que le vaya muy bien a la América, para que le dé generación de fútbol, le dé asistencia, le dé goles, y le dé ese fútbol interno que adolece la América. Así es. Entonces, con estas dos incorporaciones para la América, porque ya mencionaste el tema de Cruz Azul, que te parece que se movió bien en el mercado, ¿te parece que ahora sí quizá tiene esos elementos que le faltaban a Santi Solari para dar el paso y trascender en la liguilla? Pienso que sí, aunque insisto, el problema a veces no son los jugadores, el problema pasa por el estilo del técnico, del técnico. Fuertes declaraciones Dionisio Estrada, gracias por acompañarnos, te mandamos un fuerte abrazo. Igual, por cierto, pero señores, hemos llegado al fin de esta edición, el último lunes del año, sí, vamos a estar hasta que se acabe el año, señores, pero ha sido un gustazo acompañarlos, y pues mañana yo regreso. Tú regresas, yo regresas el miércoles, pero voy a hacer otras cosas y voy a estar trabajando, ahorita estamos trabajando muchísimo, estamos trabajando como directivos de Monterrey y de Cruz Azul tratando de cerrar fichajes, no como los de Chivas, que se nos duermen. ¡Gracias!